Hola amigos, estamos haciendo el puerto de la lancha, del lanch. Esto si no me equivoco es provincia de Ávila, one more time, hoy hemos dado una vueltecilla y venimos de Segovia, hemos estado en el Espinar y ahora buscamos algo de comer, por aquí llegaremos a Cerberos en algún momento, es un pueblo por el que pasé el domingo pasado y por el que siempre hay muchos moteros y demás. Todos estos son lugares que me suenan, que conozco, pero tampoco vengo mucho, así que tampoco los conozco en demasía. Vamos, que no los conozco bien. Tengo a mi amigo detrás, a ver si lo veis. A tope, hace un día genial y hay que ser agradecido. Me consiguieron privilegiado, me consiguieron privilegiado por poder disfrutar de un día tan bonito, por tener una moto, por tener amigos, por tener familia, por tener trabajo, por estar bien, hay que ser feliz, cojones, being happy, cojones. No, 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 no Gracias.